Música Buen día maestros queridos ¿Cómo les va? Estamos recorriendo en este acuerdo mutuo para quienes quieren comprender la bioexistencia consciente que me quieren comprender a mi y para los que están llegando ahora y ven este tercer video que publico sobre este tema estoy haciendo esta serie de videos para esos mensajes que amorosamente y que les agradezco tanto mencionan que les encanta perciben la idea ven los resultados ven los comentarios en las redes sociales saben esto que está pasando de manera permanente hace años, de manera creciente pero que ahora tiene como un boom con la bioexistencia consciente es decir, este boca a boca sabían que el 68% ahora cuando termine el mes les digo pero hasta ahora era el 68% de las personas llegan a Humano Puente a través del boca a boca a través de lo que le pasó a otra persona los resultados y eso entonces empecé a compartir unos videos para las personas que dicen sí, me encanta veo todo eso pero Pablo no te entiendo no te entiendo entonces vamos a hacer unos videos con esta consigna de a ver si logramos entendernos pero lo primero que aclare es que lo que hay que hacer es un proceso fuerte inmersivo esto no quiere decir que obligatoriamente hay que hacerlo fuerte hay personas que comprendieron la bioexistencia consciente entendiendo que hay una lógica detrás que esa lógica es obvia pero que la mente está pensando las cosas para otro lado ok está pensando las cosas de manera no natural de manera no lógica pero de manera colectiva consensuada y a través de mucho tiempo entonces al igual que en la película No miren arriba que me parece una de las mejores películas que he visto para explicar esto lo que sucede es que uno le puede decir a alguien que tiene adelante 2 más 2 son 4 ok y si todos piensan que 2 más 2 es 5 y que además 2 es imposible sumarse con 2 y que si te da 4 es casualidad y que eso no sirve bueno si todo el pensamiento colectivo sostiene eso es difícil que alguien pueda ver que 2 más 2 son 4 entonces estos videos lo que tienen es la finalidad de acompañar a los que dicen Pablo no te entiendo Pablo me encanta me resuena veo los comentarios de la gente y sé que hay muchísima gente ya que cambió su vida con la bioexistencia consciente eso es así que hay muchos muchas personas que vienen de muchas disciplinas pero adentro de humano puente es decir no adentro porque no es un lugar donde hay que quedarse adentro pero personas que practican la bioexistencia consciente hay de todas las profesiones y hay muchos médicos psicólogos psiquiatras gastroenterólogos endoquino bueno entonces yo compartí un segundo video que tenía una premisa que decía en este proceso inmersivo que vos tenés que hacer y que no tenés que renunciar a una idea porque si no no le encontrás el modo si vos empezás a sostener una idea muy distinta a la tuya pero no cerrás la puerta por un tiempo a todo lo demás te vas a ir y vas a seguir sosteniendo ese pensamiento porque te digo no importa que el pensamiento sea acertado o no si tiene consenso colectivo deja de ser erróneo pasa a ser aceptado no sé pensá que la esclavitud era aceptada pensá que mil que la tierra era plana era aceptado no solo eso sino que podías morir sosteniendo lo contrario pensá que no sé todo lo que pasó con las religiones ok entonces para poder comprender la bioexistencia consciente vos tenés que hacer un proceso inmersivo similar al que haces cuando querés aprender un idioma y te vas a vivir a ese país y no te queda otra que ver las cosas desde la cultura la idiosincrasia la visión general mira te doy un ejemplo cosas que me asombraron de Australia un montón pero una es que siendo un país cálido digamos no frío como lo fueron sus colonos los ingleses que viven en un país frío vos vas a Europa esa parte de Europa sobre todo la parte norte de Europa y todo se termina a las 8 de la noche porque es un país frío porque es un país que oscurece temprano porque las noches son muy duras cuando llega el invierno y además por ejemplo Londres quienes conocen Londres saben que esto es así en todos los espacios públicos vos abrís una canilla y sale agua caliente vos vas a un baño público vos vas a un espacio público puede ser hasta una plaza donde abrís una canilla y el agua sale caliente ¿por qué? porque es un lugar frío por todo eso bueno vos vas a Australia que es un país que para que te des una idea Auckland está a la altura de Chascomús Buenos Aires y si vas para Australia Brisbane que es la ciudad más al norte que estuve está a la altura de Porto Alegre Brasil sin embargo pasan dos cosas el agua sale caliente de las canillas y la gente a las 8 se termina todo puede haber en alguna zona específica para turistas que a las 9 9 y media termines de comer pero la mirada de la gente que está atendiendo en el restaurante a las 9 te va a decir nos vamos yendo ¿esto por qué es? porque aún habiendo cambiado de lugar las personas conservan su creencia su cultura que es algo ahora que está toda la movida ecologista desde hace años que es algo más antiecológico que quizá agua caliente por las canillas en un país cálido por decirlo de alguna manera bueno esa es la manera en que la humanidad sostiene las ideas sin cuestionarlas porque simplemente las sostenía así que te voy a compartir acá lo tercero que tenés que tener en cuenta lo primero ¿cuál era? esto que te tenés que poner y decir ¿por qué digo tercero? porque es el tercer video pero lo segundo sería lo primero era que todo en la naturaleza ocurre para tu bien aunque dejes de caminar aunque no puedas comer aunque tengas la presión alta todo el tiempo aunque te duele la rodilla todo el día aunque te duele los hombros todo el día aunque no pares de estornudar aunque rechaces algo y te llenes de alergia todo en la naturaleza ocurre para algo bueno pero Pablo hay personas que mueren de eso esta es la segunda consigna la segunda consigna establece que vos como miembro de algo más grande llamado especie llamado humanidad tenés una finalidad y que la custodia que va a tener tu ser para que vivas va a ser la máxima posible pero hay alguien que tiene prioridad ante vos y es la especie si vos vas por caminos que no se condicen con esto que plantea y pide la naturaleza siempre vas a hacer de todos modos algo que le va a servir al conocimiento global y de la especie la especie va a utilizar lo que te sucede a vos porque tomando conciencia lo entendiste lo expresaste y te sanaste eso a la naturaleza le sirve y le sirve muchísimo le sirve generaciones ahorra mucha energía la bioexistencia consciente es un tesoro de los más valiosos de la tierra porque ahorra generaciones de vida generaciones de personas enfermas y de sufrimiento cuando comprendiste fuiste a ese lugar donde estaba el problema en todos los lugares donde estuvo lo expresaste y lo modificaste lo que hiciste ahí es ahorrar probablemente 5 o 10 generaciones de dolor ¿cómo sabemos eso? porque cuando viajamos al pasado nos damos cuenta que eso viene transcurriendo hace 5 o 10 generaciones entonces si vos te adaptás si vos entendés comprendés el para qué como lo hice yo y les voy a comentar en el teatro en julio cómo se sana la histaminosis y los dolores de cabeza de todos los que estén viendo este video y ya dije invito a neurólogos gastroenterólogos periodismo como personas escribanos los que quieran ver esto y aseverarlo y ver que esto es así los que quieran están todos invitados por favor pasen por el teatro en julio que se los voy a contar bueno si vos comprendiste eso es un tesoro pero si no lo comprendiste y moriste entre comillas porque es imposible no se puede morir pero si vos morís eso que la humanidad llama morir de todos modos sos un tesoro para los replanteos que tiene que hacer la especie para conservarse eso es lo segundo que tenés que acordar porque lo que para los humanos es la muerte para la especie no es la muerte entonces vos decís ay pero claro entonces una creencia errónea es que a la que te vas llevando este conocimiento es que esta experiencia que vos llamás vida no es lo único que hay hay algo mucho mayor a lo cual pertenece esta experiencia y esta experiencia está en función de eso mucho mayor ¿está bien? por eso la existencia consciente no es biodescodificación ni ninguna corriente bio porque las propuestas que la llevaron a ese estado superior en la sanación de síntomas y cambio de vida son porque propone algunas cosas más como esta que te acabo de decir bueno seguimos con el siguiente video que va a ser la tercera consigna pero no voy a seguir con el número tercera cuarta porque para eso me reconozco malísimo les mando un abrazo a todos los quiero y nos vemos en el otro video y nos vemos en el próximo video